La diputada federal del PRI, Blanca Alcalá Ruiz, fíjese, confirmó que ella y uno de sus colaboradores fueron víctimas de un delito. Ahí está la clase política alcanzada por lo que cotidianamente alcanza a nuestra gente, lo que cotidianamente amenaza la integridad de nuestra gente y tiene que ver con los delitos que se sufren. Hoy, ella, esta diputada del PRI, dice, sin especificar de qué tipo, sufrió un delito, hay versiones de que se trataría de un secuestro exprés cometido cuando circulaba por la autopista México-Puebla. En un breve comunicado compartido en redes sociales, la legisladora se dijo consternada y preocupada, pues lo que pasó es un síntoma característico de lo que viven diariamente miles de mexicanos en las carreteras del país. La diputada aseguró que están bien, pero con miedo. Versiones periodísticas, insisto, revelan que la también exalcaldesa de Puebla regresaba a esa ciudad cuando desconocidos le poncharon las llantas a su camioneta en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México. La obligaron a entregar sus tarjetas de crédito y proporcionar números confidenciales para sacar dinero en cajeros automáticos. Esto no lo ha confirmado ella, pero son versiones que se dieron a conocer. Ella no especifica el delito. Ella nunca habla de un secuestro exprés, aunque lo que circula, lo que se presume padeció la priista, pues sí tiene que ver con ese secuestro exprés y el robo en el caso de sus tarjetas de crédito.